Madre Libertad Radio y TV Online presentan Faranduna y Libertad. Un recorrido por las noticias más destacadas del espectáculo a nivel nacional e internacional, bajo la conducción de Carolina Jativa y Evelyn Montoya. Muy buenas tardes, queridos amigos y fieles seguidores de Madre Libertad. Mi nombre es Carolina. Y yo soy Evelyn. Y les damos la bienvenida a Faranduna en Libertad. Claro que sí. El día de hoy tenemos noticias impresionantes y muy interesantes que seguro les va a llamar la atención más de una. Primero tenemos a Victoria Beckham y a su... que se ha borrado el tatuaje. Sobre noticias que se ha borrado su tatuaje. De ahí tenemos novedades sobre la secuela de... a todos los chicos de los que me enamoré. Y para finalizar tenemos el tatuaje de Jimin. Y claro que no, claro que sí. No puede faltar noticias de un supuesto reencuentro de One Direction. O sea, están interesantes las noticias. Sí, están súper bombas las noticias del día de hoy, así que no se las pueden perder. Y recuerden que en redes sociales pueden comentar sobre artistas que quieren que hablemos en el siguiente programa. Pero dime, ¿es verdad eso que Victoria Beckham se ha borrado el tatuaje de amor hacia David Beckham? Pues parece que el láser ha hecho efecto, ¿no? Victoria decidió dejar la nostalgia atrás hace más de una década cuando empezó un nuevo proyecto. Su firma de moda que gana adeptos y reconocimiento año tras año a pesar de que la industria acepta a regañadientes a los nuevos. Y si no, que se lo pregunten a Stefano Gabbana. En cualquier caso, la diseñadora ya no es aquella joven que llevaba Little Black Dress de Gucci. Y cadenas doradas alrededor de su cintura. Ahora, Victoria ha abrazado las formas minimalistas y la paleta de colores planos. Quizás por eso, también ha querido deshacerse de un tatuaje en letras hebreas que atravesaba toda su espalda. La cita era un tributo a su marido, David Beckham, con el que lleva casi dos décadas casada y que decía así. Soy de mi amado y de mi amado es mío. Pero bueno, en el 2015 el láser comenzó a borrar las letras de poco a poco. O sea, ya ahorita casi no tiene nada, casi nada en la espalda. O sea, es como que es un... es cosa del pasado. Es como que si no se hubiera bañado bien. Era como que si hubiera puesto pluma y no se hubiera bañado bien. El pasado lunes, cuando acudió a The British Fashion Awards con un vestido de su firma que dejaba su espalda al descubierto, su tatuaje ya no existía. Lo que te digo, es como que ya, hasta aquí llegó el tatuaje, ya no existe más. Otras cosas que impresionó la mayoría es que también tenía piercings que adornan ahora todas las orejas. Está echado, ya quiere comenzar de cero. ¿Cuál es la razón por la que seguiste el tatuaje? ¿No sabes? No, o sea, es como que ya no quiere saber nada, también, ya estiró el tatuaje, ya no quiere ser propiedad de su marido. Puede ser que sea por eso. ¿Significa esto que Victoria está a punto de comenzar una nueva etapa de su vida o estamos ante un simple cambio estilístico? ¿Sabes qué? Yo creo, creo, si no, creo que quiere hacer un nuevo cambio en su vida. Un nuevo cambio en su vida, ¿no? Sí, ya sabes lo que las mujeres dicen, lo que dicen de las mujeres, cuando comienza un nuevo cambio es porque algo nuevo va a empezar. Algo nuevo comienza. Como cuando se cortan el cabello, es porque va a empezar una nueva etapa de su vida. ¿Segura? Sí. ¿Y por qué te cortaste el cabello? Que me gusta el cabello corto. Así dicen, pero quién sabe, es lo que dice. Puede ser que sí sea un cambio en su vida, algo nuevo que vaya a empezar, algo nuevo proyecto puede ser. Así es. Pero bueno, en todo caso, sea lo que sea, tal vez se decida hacer un nuevo tatuaje, tal vez por eso tiene el espacio. En cambio, otro tatuaje, puede ser también, ¿no? Pero te cuento. Sobre Noah Centineo, lo que tiene que decir de la secuela que viene de To All The Boys That I Love, traducido al español a todos los chicos de los que me enamoré, se ha convertido en una de las películas favoritas de todas las chicas y algunos chicos. Esa historia de amor entre Lara Jean y Peter Kavinsky es lo que por mucho tiempo hemos soñado. Y al parecer la secuela podría llegar más pronto que nunca. Más pronto que la tercera temporada de The Stranger Things, creo. Puede ser, ¿no? Hace un par de semanas se confirmó que efectivamente To All The Boys I Have Loved Before tendrá su respectiva segunda parte, la cual llevará por título PDI, I Still Love You. Posada, todavía te amo. Posada, todavía te amo. Y nos dirá qué pasará después en el amor entre los protagonistas interpretados por Lana Condor y Noah Centineo, quien en este último ha confesado que así como las fans, él también está ansioso de que comience el rodaje. Todo emocionado. Ya, ya para el... Ese día que recién comienza el rodaje ya me lo espero para el 2020. Así que si no se han visto la primera película, véanselo para que puedan entender la segunda. Sí, definitivamente. Él comentó, es broma, estoy súper emocionado, me encantaría hacer una secuela. Eso sería increíble. Primero, no solo porque es una gran historia y necesita ser terminada. La historia tiene que ser contada. Gracias al éxito de Noah Centineo como Peter Kavinsky, el actor no ha dejado de trabajar y recibir diferentes contratos para su participación en películas y series. Sin embargo, tiene un espacio reservado para la firmación de Posada, I Still Love You. Ya que además de la razón anterior por la que quiere la secuela, también confesó que... ¿Qué confesó? Confesó que extraña mucho a Lana Condor. Echa de menos a la madre de Lana e Israel. Treso y a todos. No puede esperar ver nuevamente y pasar un buen rato otra vez con todas las personas que fueron parte de su ala. Y me imagino, todos... Por eso tuvieron una buena relación, una buena conexión con todos. Y eso es súper bueno, ¿no? A la hora de rodar alguna serie o película, llevarse bien con tus compañeros. La mayor parte del tiempo cuando empiezas un rodaje es como que empiezas una nueva familia. Sobre todo... Sí, prácticamente vives con ellas todos los días. Toda la madrugada, todo, lluvia, todo, todo. Todo, absolutamente todo. Nosotros que somos expertas en eso de rodaje, podemos decir que es verdad. Y no falta por ahí una que otra peleita, pero... Después pasa. Bueno. Según Hollywood Reporter, la secuela de To All The Boys That I Loved Before continuará la historia tal y como se quedó. Cuando otro de los amores de Lara Jean, John Ambrose, llegue a su puerta. Ya que también recibió una de sus cartas. Lo que podría significar un conflicto más entre Lara y Peter. Sí, porque es que, para los que no se han visto, les cuento más o menos de qué se trata. Ella es una chica normal, como todos nosotros, pero le escribe a sus amores, a sus crush, ya. A sus crush. Le escribe cartitas, pero ella no las entrega, las guarda. Pero un día algo sucedió, que se entregaron esas cartas, quién sabe cómo, se entregaron a todos los chicos de los que ella quería, los que ella amaba, se le entregaron las cartas. Y bueno, ya te imaginarás, pues uno recibe una carta y se está declarando. Hasta ahí, porque después llegan los spoilers y tienen que vérselas, tienen que vérselas. Pero si no, si la han visto y como que les queda la pijita saber de qué va la película, pues solo aquí en Farándula en Libertad les tenemos el tráiler de esta película de Netflix. Así que productor, ya estamos listos con el tráiler de la película. Así que vamos a verla. Lara Jean. Lara Jean, despierta. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Te desmayaste. Muy bien, empecemos desde el principio. Mi nombre es Lara Jean. Solía ser invisible. Nadie ponía atención a nada de lo que hacía. Escribo una carta cuando me enamoro tan perdidamente que no sé qué más hacer. Son cinco en total. Peter, el de los ojos hermosos. Kenny, del campamento. Lucas, del primer día de clases. John Ambrose, del modelo de Naciones Unidas. Y Josh, el príncipe azul. ¡Oye! ¿Qué haces? Nada. Nadie sabe sobre su existencia. ¿Podrías admitir que una parte de ti no quería que todo fuera una fantasía? Tienes que salir al mundo y mostrarles quién eres en realidad. Lara Jean, bienvenida a mi fiesta. No escondas esa parte de ti. ¿Quieres, linda? Guau, chucu, guau, guau. Hagámoslo. Oye, ¿podemos hablar? ¿Conmigo? Sí. Mira, solo te quiero decir que lo agradezco, pero nunca pasará. Disculpa, ¿qué? Me parece increíble que creas que tengo motas doradas en mis ojos. Es solo que... Guau, 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 guau. No lo creo. Las cartas fueron enviadas. Me encanta, me encanta esa película. Espero que ustedes también hayan gozado del trailer como yo la goce. Sí, definitivamente una película de comedia romántica parece, ¿no? Sí, es hermosa. Sí, me encanta. Yo la vi cuando ni bien se estrenó en el de la película. Imagínate que todas sus cartas sean entregadas así. Yo me muero. Imagínate que todos los crush que he tenido en la vida, todos esos amores platónicos se enteren que alguna vez sentí algo por ahí. Uy, no. Yo me muero. No, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, en ese momento, adiós. Pero bueno, amigos, es recomendada 100% por nosotros. Deben verlo porque está buenísima. Pero otra de las cosas que me tienen como así impactadas, aparte de la próxima secuela de este NARDE, de todos los chicos de los que me enamoré, es el tatuaje que tiene Jimin, integrante de la banda coreana de BTS. No cabe duda que el ARMY de BTS son las mejores en verificar toda teoría relacionada con Bangtan. Ahora los rumores de que tatuaje de Jimin que dice Nevermind podría ser real. Tras consigo teorías sobre nuevos proyectos y su presentación de los premios MAMA 2018. Es que parecer en cada presentación ellos como que lanzan pistas de qué puede ser su nuevo proyecto, sus nuevas canciones, su nuevo álbum como tal. Puede ser un nuevo álbum, quizás. Uy, si tú hubieras escuchado a mi hermana ver los MAMA y sacar todas las teorías, era que me decía, ya el siguiente álbum va a ser rojo, azul y morado, porque estos colores representan tal cosa, va a ser de la era tal. Y yo, ¿qué pasa? Espérate, más despacio. Dale suave, porque no, 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 que no es fan de BTS. Solo las fans pueden como que descubrir así todo. Son como códigos que miran solo para las fans. Mejor es que el FBI, así. Bueno. Un video de Jimin durante una presentación de BTS ha despertado la curiosidad del ARMY, quienes comenzaron a creer que Jimin se hizo un nuevo tatuaje esta vez, ya que dudan que se lo vuelva a pintar en más de una ocasión. Creo que sí. Y es que en el 2014 BTS se presentó en los premios MAMA y Jimin ofreció una icónica presentación en donde aparecía así todo sin camiseta, todo guapetón para esas chicas que le gustan los coreanos. Así que se ve una... Estaba increíble. Estaba como que las dejaba boquiabiertas. Y con el tatuaje que decía ahí en todo su torso, decía Never mind. Algunas fans tienen la teoría de que el tatuaje de Jimin es real y lo mostrará de nuevo durante su presentación en los MAMA 2018. También hay quienes creen los rumores de que se trata de un nuevo proyecto que no tiene que ver con los MAMA o podría ser que Jimin presente un nuevo solo. ¿Quién puede ser? Porque estos chicos, aparte de estar en la banda como tal, ellos pueden hacer sus proyectos como solistas. O sea, varios de los integrantes de ahí de BTS han lanzado sus cosas como solistas y ¿para qué? Ellos mismos lo producen. Ellos mismos producen, son directores, lo tienen que editar, ven cómo se edita. O sea, son... Es un todo el combo perfecto. Parece que las productoras allá en Corea es como que, bueno, te damos la... Te enseñamos un poco, pero después tú también puedes abrirte. Porque te financiamos para que te lances a la fama pero después puedes continuar por tu propio camino. Sí, pero me parece chévere. O sea, como que te enseñe cómo hacer las cosas y después tú las puedes hacer. Claro, es una estrategia súper buena. Que la puedas producir tus propios videos. Pero en todo caso, vamos a... Nosotros no sabemos leer los códigos que lanzan los BTS en las presentaciones y todo esto. Pero su army... Uy, no, su ejército army es como que su army... De seguro saben todo. Le siguen hasta los más mínimos pasos. Vida, pasión y muerte. Pero pregúntenle cosas. ¿Cuánto es dos por dos? Ahí sí se queda. Pero en todo caso, BTS sin duda va a ser... Nos va a sorprender con su nuevo álbum que puede ser que ya salga por el próximo año, tal vez a principio, tal vez a mediados o a final más o menos. Pero sus últimas tres eras que tuvo dentro de los álbumes fue sin duda un éxito total con sus canciones de Fake Love, Iron... Sobre todo esta banda coreana como que ha crecido así bastante. Ahora la escucho por todos lados. BTS aquí, BTS acá. O sea, en todos lados hay BTS. Es verdad. En Radio Disney acá no hay momento que no salga la canción de Fake Love de BTS. Así es. O sea, está pegando durísimo esta banda. Sí, y a todo el mundo. Si no soy fanático de BTS, escucha la canción como que se te comienza a pegar el ritmo. Es que ¿para qué? Son perfectas y peor sí. Y más si te gustan aprender bailes nuevos. Ah, las coreografías para qué. Las coreografías que son increíbles. Las coreografías de esta banda son magníficas. Mi hermana está tratando de enseñarme pues a las bailes. No, yo no puedo. Yo soy sí pies izquierdos. Dos pies izquierdos. Sí, no puedo. Para qué intentar. No puedo. Yo no puedo con esos pasos que ellos hacen. Se lanzan hasta el piso. Hacen unas acrobadas de todo. Lo sorprendente de esta banda es que también, aparte de recibir mucho éxito, también recibe críticas por parte de varias personas. Ellos son criticados porque supuestamente usan playback porque ellos tienen que bailar y cantar al mismo tiempo. Claro, y no pueden cantar y bailar al mismo tiempo. Como que se agitan mucho y la voz como que no les da. Déjame decirte que sí lo hacen. Sí lo hacen. Cantan y bailan al mismo tiempo. Ya escuché esos premios, mamá, donde se escuchaba hasta la reflexión. Sí, sí, sí. Magnífico, magnífico. Hasta los gallitos, le salen los gallitos. Increíble. Pero para qué, eso deja mucho de qué decir de una banda que está rompiéndola con todo este año y que los próximos años la va a seguir rompiendo. Y también te tengo que decir que es la primera, creo que es la primera banda coreana, o sea, dentro de la industria que se conoce de bandas coreanas, nominada a un Grammy. Wow, increíble. Increíble. Increíble, o sea, se espera mucho esta banda de BTS. Puede ser que se lleven el Grammy, ¿no? Porque, como te digo, están bastante sonaditos, así que puede que se lleven el Grammy, la verdad. Ese ejército, esas armies van a hacerla, van a hacer que BTS gane esos premios. Pero te cuento, aparte de banda de BTS, también te tengo que contar una banda que es muy especial para mí. Ya me imagino de quién va. Es demasiado especial para mí, son One Direction. Aparentemente seis, pero un reencuentro para esta Navidad. Un reencuentro, así es. One Direction ha sido desde su lanzamiento un gran grupo musical joven y adolescente, ganando varios premios, mucho éxito y hasta sacaron una película sobre el grupo. Pero desde su separación, todo ha cambiado. Cada uno fue para un lado a intentar su carrera como solistas y la amistad ya no siguió como antes. Claro, ya después de una separación, es como cuando... La separación comenzó por Zeyn, ¿verdad? Sí, todo comenzó por Zeyn. Zeyn fue de mala vibra ahí. Sí. Fue la hija tan podrida. Ajá, la máscara de la discordia. Él, por él se separan todos. Bueno, no podría decir que por él, pero él comenzó por la separación. Desde él comenzó la separación, desde él comenzaron los demás. Ah, sí. Pero es verdad, cuando ya no se separan, por ejemplo, cuando terminas el colegio, ya pocas veces te ves con tus amigas del colegio. Ya del colegio quedan como que dos amistades, tres amistades y el resto ya como que... Ahora imagínate en una gama de famosos que vienen diferentes proyectos y cuando estás en su amistad, y estás cargado, es como que ya no tienes tiempo para nada. Todos sus fieles fanáticos desde entonces han pedido mucho para que ellos regresen a la banda, o si no, al menos hacer un reencuentro como banda en general para que pudieran recordar a los buenos tiempos. Pero esto jamás sucedió. Se iba esperándolo todavía, pero aparentemente, según rumores dicen que se van a reencontrar. Hay esperanzas todavía, hay esperanzas. Ya nos desolucionamos, ya perdimos las esperanzas. O sea, yo todavía no. Estoy tratando de que se vuelvan a encontrar. Es que ellos fueron demasiado icónicos en mi vida. O sea, fue una banda que pegó así durísimo, increíblemente. Por ellos soy la que soy ahora. O sea, técnicamente sí, porque ellos como que, no sé, pero me dieron el mensaje de que sé cómo quieras ser, demuestra el mundo, exprésate como quieras expresarte. Y de ahí comencé a hacer mis videos. Ya, ya, ya. Ya ves eso, ¿no? Ellos fueron como que el empujoncito que necesitaba. Sí, pero ahora yo puedo ponerse felices todos sus fans, ¿no? Todos sus seguidores. Porque esto por fin puede pasar y muy pronto. Así que no se desilusionen demasiado porque el informe de que la banda se reunirá vino por parte de Liam Payne, que es ex-integrante de la banda, ¿no? Él nos contó con certeza que esto sí sucedería. Solo reveló que sí lo haría y que espera que todos se reúnan nuevamente. Esto todo en una entrevista que tuvo en una radio que se llama Capital FM. Pero yo sí quiero que sea real. Yo sí quiero. Liam Payne comentó, espero verlos en Navidad. Todo el mundo está tan ocupado. Y luego explicó cómo va su relación con cada uno de ellos diciendo que Harry y Saint son los que menos ha visto en este tiempo pero que espera que todos estén bien. La revelación no tiene nada de muy importante pero esto para los fans ya es motivo de euforia. Espero que tengan la razón y que esto realmente suceda. A ver, no podemos esperar más. No, ya queremos el de ese reencuentro. Todas esas Directioners, ya saben, pónganse así las pibes. FBI para ver si se reúnen, no se reúnen, cuándo será la reunión. Pero es verdad, Liam no se ha visto ni con Harry ni con Saint. Bueno, Saint ya es un punto aparte, la verdad, porque es como que ya perdió el interés. Puedes creerlo, te subas todas las cosas de One Direction. O sea, abrilos que tenía, todo, todo. Definitivamente él se quiso olvidar completamente de la banda, al parecer, ¿no? Pero Liam, Niall y Louie como que sí se ven de vez en cuando, con quien no tiene mucho contacto, es con Harry. Bueno, ni yo sé qué pasa en la vida de Harry, que no publica nada, no puede nada ese hombre. Ya te voy a instalar un chip para saber dónde está. Te mantiene su vida en secreto, ¿no? Sí, es como que ya no quieres ser visto por nadie. Lo último que sé es que sacó una película, pero hasta ahí. Pero como aparece con extra y ya. Pero bueno, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, no sé si se reúnen o no se reúnen, pero bueno. Claro, esperemos. No nos cerramos a ver esas nuevas novedades que nos tienen. Tal vez nos tengan una canción preparada, yo espero. Yo lloro, yo lloro. Un villancico para esta época navideña. Un villancico navideño. Pero bueno, amigos, esperamos que les haya gustado todas las novedades y noticias que hemos tenido sobre sus famosos favoritos. Y si son Directioners, no pierdan, no pierdan esperanza porque muy pronto se van a arruinir. Recuerden escribirnos en los comentarios si quieren que hablemos de algún artista en especial, de alguna información que ustedes desean saber, solo pídanlo. Claro que sí, amigos. Recuerden que estamos de lunes a viernes de cinco y media a seis de la tarde, así que nos vemos mañana con un nuevo programa. Hasta luego. Hoy no hay saludos, hoy no hay saludos, hoy nos fuimos sin saludos. Pero bueno, nos vemos mañana con un nuevo programa, con muchos más saluditos si ustedes quieren. Hemos presentado Farándula en Libertad.